¿Quieren que le diga el contenido? Por favor, sí. Sí, por favor. Sí, son padre e hijo. La vida de los Córcega está a punto de cambiar. ¿Tú recogiste este juguete? Eso es de lo que les quiero hablar. A partir de este lunes a las 6 de la tarde descubrirás grandes revelaciones. Mi marido tiene familia. De lunes a viernes en su nuevo horario. Solo por telenovelas.